La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera, sus ojos no refulgen pero sus colmillos son claros entre las sombras, de su hocico sobresalen hacia abajo, su testuz está llena de cicatrices y peladuras, son las marcas que le han dejado otras batallas, se desplaza suavemente de un lado a otro, está fabricando la oportunidad de atacar a una. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. La bestia sale de las sombras, es más feroz y corpulenta que la pantera. ¡Suscríbete al canal!